La legislatura tiene que convertirse en la legislatura de la política de la vivienda. El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas, 43.000 nuevas viviendas, 50.000 viviendas de la Sarep, 10.000 nuevas viviendas, 113.000, 30.000, repito, 100.000, 183.000, la no desdeñable cifra de 24.000, pisos protegidos para el alquiler a precio. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, escuchadme, que tengo cosas que decir. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto a Pedro Sánchez, un hombre que es capaz de decir la misma mentira 50 veces y la sigue diciendo. Que va a construir 100.000 viviendas, 200.000, 300.000, 500.000 y otra de gamba. Porque soy Pedro Sánchez. Y mientas todo el mundo a tragar, a tragar, a tragar. Esto ya no cuela, ¿no? Hoy, hasta el punto, amigos, saben que las encuestas le están dando a Bildu directamente el triunfo en las elecciones vascas. Atención, atención, y luego lo veremos, que si Bildu gana las elecciones, el Partido Socialista tendrá que apoyarle para que sea Lendakari un tipo de Bildu. Y, ojo, que eso puede ser el principio del fin de Sánchez. A ver qué hace Sánchez. Si Bildu gana las elecciones, ¿va a apoyar al PNV? Ojo, 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 que se puede caer el gobierno de Sánchez por los Bildu de Tarras. Lo veremos todo. Y hoy decía María Jesús Montero que no, que ellos no van a pactar con Bildu. ¿Cuándo ellos han pactado con Bildu? Si ellos nunca han pactado, hombre, si es que esto ya, si no fuera un auténtico drama lo que estamos viviendo con esta banda, con esta mafia, pues directamente nos reiríamos. Pero es que no es para reírse, amigos, porque tienen el país directamente tomado de tal forma, amigos, que son, como decía el señor Rivera, una auténtica banda. Una banda, pero de esas bandas que salían en las películas de los años 30. ¿Se acuerdan de Al Capone? Pues de ese tipo de bandas. No una banda de amiguetes. No, no, todo lo contrario. Mientras tanto, hoy en el Congreso de Diputados, pues el señor Abascal, ojo, que ha reparecido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha salido del sueño de los justos. Y hoy el señor Abascal le ha dado una reprimenda al señor Sánchez, diciéndole directamente que ni siquiera los esqueletos ni los cadáveres van a tapar toda la corrupción que quiere tapar. Vamos a escucharlo. Porque los españoles ya van conociendo que, además de la corrupción política que le ha permitido conseguir ese escaño azul, también es el capo de la corrupción económica que se llevó a cabo en el peor momento de los españoles. Todo hasta posar con calaveras de personas muertas para que no se hable de cómo en España se reparten los contratos y las subvenciones. Cualquier cosa hasta posar con calaveras de personas muertas para evitar que se hable de que las empresas que reciben un correo de la mujer del presidente del gobierno facturan más en España. todo lo más ruin, lo más infame, lo más deleznable y lo más indigno, hasta posar con calaveras para evitar que se hable de que cuando los españoles estaban sufriendo algunos se han llevado millones como buitres en mitad de una pandemia. Pero no hay calavera, ni muerto de hace un siglo, que tape las vergüenzas de este gobierno. Tito Berni, Coldo, Víctor Aldama, comisiones por mascarillas inservibles, las maletas de Delsi, cartas de recomendación. Ya he dicho muchas veces, hoy lo he vuelto a hacer, que Sánchez no gobierna. Pero lo que no sabemos es cuántas tramas dirige y cuántas pruebas había de ello en ese teléfono que le hackearon. Creo que más temprano que tarde acabaremos sabiéndolo. Pues ahí tenemos al señor Abascal, pero amigos, lo cierto es que es verdad, no se puede ser más ruin, más miserable que utilizar los muertos para tapar la corrupción del señor Sánchez. Y ahora quiere utilizar también un conflicto internacional, donde se están muriendo miles de personas, que es la guerra en Palestina, directamente para también tapar sus vergüenzas. En definitiva, amigos, lo que no entiendo es por qué a los políticos que están en el Congreso de Diputados les da miedo decirle el nombre Begoña Gómez. Por cierto, Begoña, ya te ha caído la primera denuncia en el caso Coldo. Ya la acusación popular ya ha ido por ti. Luego lo veremos, amigos. Manos limpias ha puesto la primera denuncia. El otro día, a teoría, ha puesto la denuncia ante la Fiscalía. Y ya tenía otra denuncia por, en este caso una querella, por el caso Complutense, por estar dirigiendo una cátedra sin titulación para ello. Atención, que esto se empieza ya a calentar, que esto no es broma. Que vemos que los políticos, uno está dormido en el sueño de los justos, que el otro está muy timorato y ya la sociedad civil está actuando. Porque, amigos, ayer lo vimos, ayer lo vimos. El juez todavía no ha pedido que los teléfonos de Aldama y Coldo, pues sacan la información porque la Fiscalía lo tiene parado. Y si hubiera habido una acusación popular de los partidos políticos, pues ahora mismo ya hubiera habido un escrito para que el juez instara al juez a bajar esa información. Que luego pasa como el Tito Berni, que el teléfono desaparece, amigos. ¿Qué información puede haber del contacto de Begoña Gómez? Puede ser información crucial para acabar con la trama mafiosa que está haciendo España picadillo. Pero, mientras tanto, amigos, mientras hay una trama mafiosa que hace a España picadillo, que la destruye por días, que nos hace cada día más pobre, que nos hace que las colas del hambre cada día sean más grandes, que no lleguemos a final de mes, llega el señor Sánchez y dice que la oposición es tóxica. Y con eso ya se fuma un puro. Escúchenlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y sobre la relación de España con Marruecos. Durante su intervención, Sánchez ha reivindicado su gestión en el gobierno frente a lo que ha defendido como una oposición tóxica. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas, las de una internacional ultraderechista que trata de debilitar nuestra democracia, intoxicar el debate público, tal y como ocurre en otras muchas democracias del mundo. Por su parte, el líder popular ha exigido a Sánchez que deje de utilizar la política exterior como cortafuegos de sus problemas internos. Sabemos que está desesperado, que quiere ganar tiempo para salir del laberinto. Olvídelo, ni la amnistía, que ahora ya hasta censuran ustedes. Pues ahí lo tenemos, amigos, el señor Sánchez, directamente hablando de que utilizan técnicas trumpistas y bolsonaristas. No, no. El que utiliza técnicas marxistas y comunistas para destruir la verdad y para manipular la opinión pública porque tú sabes que la mentira es un arma revolucionaria, eres tú, Sánchez. Y el señor Sánchez, o sea, no, no, es que no hay proyecto político, es que vivimos muy bien, pues vivirá usted muy bien, su esposa y el amigo de su esposa, el Barrabés. Y el de Globalia vivirá muy bien con todos los millones que les ha dado, pero el resto estamos viviendo en una situación cada día más penosa. Es que esto es gracioso. No, no, vivimos muy bien, claro que viven muy bien. Con todas las comisiones que han soltado y con todo lo que han ganado en medio de la pandemia, mientras se cerraban empresas, mientras se cerraban en las casas, claro que se vive muy bien. Pero en definitiva, amigos, hemos escuchado hoy al señor Fijo darle un auténtico rapapulo. ¿Por qué? Por primera vez le dice el señor Fijo a señor Sánchez que se vive peor en España. Y es verdad, los datos son determinantes. España cada día es más pobre. Desde que está Sánchez, España cada día es más pobre. Repítalo, señor Fijo, España cada día es más pobre. Vamos a escucharlo. Pero, en fin, 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza, más de cuatro material severa, nunca los españoles hemos sido tan pobres como con usted. Nada más y muchas gracias, señor. Gracias, señor Fijo. Señor presidente, cuando... Pues ahí lo tenemos, amigos. El señor Fijo, efectivamente, repítalo. Y haga que lo repite todo el mundo. Con Sánchez cada día somos más pobres. Pero para pobreza moral, amigos, y aquí es cuando... Siempre lo decimos que esto es una cadena libre, que es un programa con una línea editorial conservadora, no vamos a mentirle a nadie, pero, lógicamente, lo que no puede salir es la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, diciendo la siguiente sandez. Si esta señora es consejera, por lo menos que se aprenda lo que dice la Constitución. Si no se le ha leído la Constitución, este engendro político no puede ser consejera. Escúchenla. Mire, el aborto es un derecho, ¿eh? Yo estoy a favor del aborto, lo he dicho a nivel personal, pero es que no me ha llamado a cuestionar algo que en España ya está más que superado. El aborto es un derecho. Pero, ¿esta analfabeta funcional de dónde ha salido? ¿Dónde pone que el aborto es un derecho? Dice, yo estoy a favor del aborto. Lo mismo que se dice que estoy a favor de los accidentes de tráfico. Pero, ¿y usted diciendo que está a favor, en contra de la vida, puede representar un partido que, como os dice el señor, Feijó es un partido cristiano-humanista, váyase usted al Partido Socialista, váyase con los comunistas, váyase con las políticas de la muerte, pero usted no puede representar al centro-derecha español. A ver, Bonilla, a ver si le piden la dimisión a este perpetuo, a este despojo político. Porque decir que el aborto es un derecho, primero que es mentira, que no viene en ningún texto, y decir que está a favor del aborto, es decir, como que si está a favor de los accidentes de tráfico. Esta mujer, amigos, pues lógicamente, me parece que está muy equivocada y tendría que pedir perdón. Pero, como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, hoy tenemos un auténtico programón. Y no nos vamos a perder, porque nuestro objetivo es Pedro Sánchez y los chanchullos de su mujer. Y, como siempre les digo, me acompañan a este programa contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre estará nuestro querido amigo Alex Navajas, al que se une también Fernando Sancho. Ahí tenemos al señor Vera, junto a Alicia Sánchez. Y también estará con nosotros el señor Requena, en un programón que no se lo pueden perder. Pero antes recuerden todos ustedes dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, Comunidad de Madrid, Comunidad Galega, como dice Yolanda Díaz. También en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias, nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un 5 Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver también en Estados Unidos a través de Roku. Y, como no, nos pueden seguir también, amigos, desde el 1 de marzo, en toda Hispanaamérica, a través de nuestra televisión hermana TV Libertad. Desde los Grandes Lagos hasta Patagonia, por medio de las cableras en TV Libertad. Y recordarles que nos pueden mandar sus teléfonos o su mensaje de WhatsApp al número de teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque lo que hoy ha pasado es una muy buena, muy buena noticia. Denuncian a Begoña Gómez en los juzgados de Madrid por un delito de tráfico de influencias. Denuncian a la mujer del presidente por tráfico de influencias. Y el escrito, ¿qué es lo que ha considerado? Pues que, al parecer, que Begoña Gómez se ha prevalecido de su condición de esposa del presidente para influir en la contratación de Barrabés, sponsor y compañero de la cátedra de las Complutense. Pues mientras el Partido Popular deshoja a la margarita, le denuncia, le llevo al Senado, no le llevo, le llevo, no le llevo. Pues ya mientras la sociedad civil, amigos, haga usted lo que quiera, llévelo, no lo lleve de lado mismo porque ya la sociedad civil está actuando. Porque si tenemos que esperar a que tenga un arranque de, como dicen, de Pants en Estados Unidos, pues lógicamente aquí nos pueden dar las campanadas. ¿Quién es Barrabés? Pues vamos a hacer un análisis de esta denuncia que se ha puesto a Begoña Gómez. Primero, Barrabés diseñó la cátedra de Begoña Gómez y además forma parte del claustro junto al CEO de su empresa. Hizo sponsors al Africa Center y también a través de Globalia, Barrabés, pues hizo esos sponsors. Curiosamente, Barrabés, cuando llega Pedro Sánchez al gobierno, después de hacer sponsors al Africa Center, pues sus contratos aumentaron con el gobierno de España cuando llega Sánchez al gobierno en un 3.900%. Alcanzó casi 20 millones de euros cuando con el Partido Popular solo sacó 57.000. Pero es que la primera dama recomendó algunos de sus concursos, como ya saben aquí, ya se lo hemos dicho, añadiendo que colaboraría con ellos. La noticia dice que, prevaleciéndose de su estatus personal, el de Begoña Gómez, viene recomendando a empresarios que se presentan a licitaciones públicas. Y que, por cierto, las ganan. Pero es más, esta denuncia añade algo más, no solo a Barrabés, que luego seguiremos hablando, sino, ¿quién es el contacto de Begoña Gómez, el Atramacoldo? Víctor Aldama. Contacto de Begoña Gómez, por cierto, que ganó 6,6 millones con Air Europa, unos días antes del famoso rescate. Por cierto, que Begoña Gómez se reunió con el CEO de Air Europa en San Petersburgo, a solas en una habitación de hotel. Por cierto, que en medio del rescate, ella tuvo dos reuniones con el CEO de Europa días antes del rescate. Y luego, para que ese rescate no lo controlara Europa, directamente Sánchez, ¿qué es lo que hizo? Trocearlo para evitar cualquier tipo de control. Pero, ¿qué tiene que ver Begoña con Europa? Pues directamente pagó 4.000, 40.000 euros al Africa Center de la denunciada. Y además, el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresas incluía, donde trabajaba Begoña Gómez, incluía la entrega de 15.000 euros en vuelos de primera cara. Todo esto es lo que está contando la denuncia contra Begoña Gómez, que esto ya empieza a calentarse. Es manos limpias los mismos que llevaron a la cárcel a Urdangarín y a la infanta Cristina. La carta de Begoña Gómez, pues, ¿qué recomendaba? Hacía recomendaciones y avalaba directamente las adjudicaciones a empresarios que les unía una relación profesional y de amistad. Y la pregunta del millón, ¿por qué le han denunciado por tráfico de influencias? Vamos a leerle lo que dice el Código Penal sobre el tráfico de influencias. Dice, la denuncia recuerda que el tráfico de influencias es la actuación de quien influye sobre un funcionario público o autoridad para conseguir una resolución para sí o para sus intereses. Y será castigado por penas de prisión de seis meses a dos años. Dice Sánchez, los bulos, los bulos, todo es un bulo. Hay hechos objetivos. Primero, que Begoña Gómez conocía perfectamente a Barrabés, que Barrabés le diseñó la cátedra de la Complutense, que forma parte de su claustro. Y hay un hecho objetivo también, que Barrabés, pues, financió, patrocinó a Begoña Gómez. Y cuando entra Sánchez al gobierno pasa de facturar a Barrabés 57.000 euros a 20 millones de euros. Eso es un hecho objetivo, eso no se lo puede quitar nadie. Y otro hecho objetivo es que Begoña Gómez se reunió con Sánchez y Barrabés en Moncloa para hablar de los fondos europeos, blanco y en botella. Y lo que es objetivo es que Begoña Gómez escribe cartas en los concursos que se presenta Barrabés y avala esas ofertas y, curiosamente, todas esas ofertas son adjudicadas. Por eso digo que es un día alegre. Es un día alegre. Lo único, amigos, que espero que la Fiscalía, que, por cierto, ayer se reveló, el Consejo Fiscal contra el Fiscal General de Estado, la Fiscalía no haga de las suyas, como hizo con el tema del 8M, de la pandemia, etc., y diga que no ve delito en esto. Eso sí, si no ve delito habrá que hacer recusación a un tribunal superior para que se inicien las administraciones. Porque si un fiscal que ha estudiado cinco años de derecho, que ha hecho una posición que le convierte en un fuera de serie del derecho, no ve que aquí hay un delito de tráfico de influencias, si no lo ves es que o directamente has copiado la posición o estás haciendo, o por el contrario, y no sabes de derecho, o por el contrario, estás cometiendo un delito de prevaricación. En definitiva, amigos, que no les engañen los fiscales pañaguaos al servicio del mal y de esa atrapa de Almoncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y continuamos aquí, en el Mundo al Rojo, amigos, continuamos y atención que el Senado está en pie de guerra. Dice la noticia, el Senado acuerda pedir al Congreso que retire la ley de amnistía y abre un conflicto sin precedentes. El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la iniciativa impulsada por el Partido Popular en la que se plantea por primera vez en la democracia un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, ya que piden a la Cámara Baja que la retire al entender que es una reforma constitucional encubierta. Los populares han hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta y han sumado el apoyo de Vox para elevar este choque institucional al Congreso. Por contra, el conflicto de competencias ha encontrado su rechazo en el PSOE y sus socios parlamentarios, mientras que la senadora de UPN ha sido la única en abstenerse. Una vez aprobado por el Pleno del Senado, este conflicto de competencias llegará al Congreso este jueves 11 de abril y la Cámara Baja tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días. De esta manera, la institución presidida por Francine Armengol tendrá de plazo para responder hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas. A partir de ahí, corresponde al Senado decidir si finalmente acude al Tribunal Constitucional o no. El Senado ha aprobado esta histórica decisión con 148 votos a favor, 112 en contra y una abstención. En concreto, el PP se acoge al informe de los letrados del Senado en el que cargan contra la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y denuncia que es una reforma encubierta de la Constitución. Los populares hacen referencia a este punto para reclamar formalmente al Congreso que retire la norma. Pues, perfecto, esto es lo que tenía que haber hecho el Partido Popular y lo que ha hecho, empieza por primera vez en la historia de la democracia española un conflicto institucional entre dos cámaras, porque también son cortes el Senado y el Congreso. ¿Y por qué hay dos, precisamente, dos cámaras? Pues para hacer de contrapoder. Eso es la democracia, el contrapoder, que hay organismos que hagan contrapoder al propio poder, nunca mejor dicho, y a los diferentes poderes. O sea, que Sánchez quiere acabar con todos. Pero bueno, por lo menos el Senado todavía se conserva y el Poder Judicial ahí aguanta como puede. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Todo es muy bien. Hoy, además, con esa denuncia a Begoña Gómez, pues es un buen día. ¿Cuál denuncia a Begoña Gómez? Se ha puesto una denuncia a Begoña Gómez, manos limpias, se ha puesto una denuncia a Begoña Gómez y se ha presentado como acusación popular por un tráfico de influencias. La acabamos de contar ahora mismo. Ah, es que no estaba yo todavía conectada. Pues eso digo, que por fin ya hay una denuncia ante la Fiscalía Europea, hay una denuncia por el caso Collo que denuncian a Begoña Gómez y hoy, además, el Partido Popular se ha enfrentado en el Senado al Partido Socialista y a su amnistía, que es, como digo, el primer conflicto institucional entre dos cámaras en democracia. ¿Cómo cree que va a terminar todo esto, doña Esperanza? Pues bueno, yo creo que el Congreso tiene un mes para responder a este conflicto y en caso de que no haya acuerdo, pues yo lo que pienso es que tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional está colonizado, como muchas otras instituciones, por Pedro Sánchez. Ahí tenemos a Conde Pumpido, que ya nos dijo hace varios años, hace bastantes años, que no le iba a importar marcharse la toga con el polvo del camino, pues ya sabemos lo que quería decir. Y bueno, no quieren nombrar a un magistrado que enfermó y que hay que reponer, o sea, que hay que elegir a otro. O sea, que el Tribunal Constitucional es muy difícil que diga que no a la ley de amnistía. La ley de amnistía es un disparate, es anticonstitucional y es, como dice muy bien los letrados del Congreso y el informe del Partido Popular, una reforma encubierta de la Constitución. Eso es lo que es. En el cual Moncloa habla directamente que da por amortizado a Puigdemont. Dice que se ha pegado un tiro en el pie tras las declaraciones que en su momento hizo que si no era elegido presidente se retiraba de la política. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Ah, no lo tenemos. Bueno, ¿usted cree que el señor Puigdemont se ha dado un tiro en el pie de anunciar que si no es presidente de la Generalitat se retira de la política y que Moncloa le da por amortizado? Yo he escuchado las declaraciones, señor Puigdemont, y lo que dice es que haber sido presidente de la Generalitat es tan importante que por eso le dan un estatus y yo le digo para nuestros televidentes que les dan un despacho, una secretaria, un chofer, un coche, un sueldo y que verdaderamente a mí eso me parece una vergüenza. En este momento se lo están dando a ocho expresidentes de la Generalitat, empezando por Pujol. Aquí en Madrid los expresidentes no tenemos nada, absolutamente nada. Pero vamos, ni un despacho, ni una secretaria, ni un asesor, ni nada de nada. Y por lo tanto, pues lo que ha dicho este señor es que él puede muy bien seguir haciendo política con los medios que le concede la Generalitat de Cataluña. Eso es lo que ha dicho, que vaya a dejar la política, porque yo le he oído hablar ayer. Le voy a leer otra noticia que habla de Sánchez. Dice, repite todos los trucos electorales que usó en su desastrosa campaña del 28M. El franquismo, la vivienda, el transporte solucionado, la atención primaria, la salud mental y hasta el cine a dos euros para los mayores de 65 años. Sánchez sigue en la misma. De todas formas, usted ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y es que repetían siempre más o menos lo mismo el Partido Socialista. ¿Por qué va a cambiar? Pero lo cierto es que con usted no funcionaba, pero con Sánchez parece que sí. ¿Por qué? Es una vergüenza. No funcionó, porque esto es lo que hizo antes del fracaso absoluto que tuvo en las elecciones municipales y autonómicas. De las autonómicas a las del 23 de julio cambió. Lo único que hizo es meter miedo diciendo que poco menos que nosotros éramos Hitler y Mussolini cuando nos uníamos con Vox. Eso es lo que vino a decir. Pero a mí me parece una vergüenza total lo que ha hecho Sánchez de disfrazarse de, no sé exactamente de qué, con esa bata blanca, irse al Valle de los Caídos, que yo le sigo llamando el Valle de los Caídos, con su permiso, a visitar justamente una sala donde estaban todos los caídos del bando nacional, o sea, los que habían asesinado en las checas de Madrid, había trescientas y pico, y los muertos en el frente. Y entonces, ¿qué es esto con las calaveras, con los huesos y el vestido con todo esto? A mí me parece, pues no sé quién lo ha dicho, creo que ha sido Abascal, que ha dicho que esto era, no sé cómo ha dicho, que era una filia a los cadáveres, algo así. ¿Usted cree que Sánchez va a poder, ya que ha sacado el tema, va a poder tapar el caso Begoña Gómez yéndose al extranjero y lanzando a Pachi López y al señor Puente contra todo el mundo para que ningún periodista hable directamente del caso de Begoña Gómez? El otro día vimos incluso hasta periodistas de medios de izquierdas echar la bronca a otros periodistas cuando preguntaban a Pachi López por Begoña Gómez. Ya, pues yo creo que la pregunta de usted si va a poder eludirlo, no. Por mucho que saque los dos comodines, el comodín de Franco y el comodín de los viajes al extranjero, yo tengo que decirle que he estado muchos años en la administración pública, he estado 15 años en el ayuntamiento, 9 en la Comunidad de Madrid, 3 en el Ministerio de Educación y Cultura como ministra, pero antes estuve en el Ministerio de Turismo como funcionaria y en todos esos años, 41, jamás he visto, jamás, que en una licitación pública, ya fuera un concurso público, una subasta pública, se admitieran o se recibieran cartas de recomendación, pero ¿dónde se ha visto eso? Yo no sé, yo claro, dejé el ayuntamiento, lo dejé el año 17, han pasado unos años, ¿verdad? Pero no creo que se haya puesto en la ley que las cartas de recomendación sirven para los concursos y las subastas públicas y eso es lo que a mí verdaderamente más me sorprende de todo lo que está ocurriendo. Pues, doña Esperanza, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo, reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar, y vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado, con nosotros está don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús, pues muy bien. ¿Cómo va su al de ti? El atletico, pues sí, no sé, ahora mismo, pero iba ganando 2-0. Ah, 2-0, bueno, 2-0. Ah, bien, lo tiene ya en la zona. Al descanso, ahora echaremos un vistazo. Cuando esté usted hablando yo miraré. Le quiero poner un vídeo, un vídeo, amigos, sobre las encuestas, atención, la encuesta del CIS en Vascongadas. Atención, y lo hemos adelantado antes, que según Tezanos, Bildu ganaría las elecciones y además a una cierta distancia del PNV. si esto es así, ¿cuál será la estrategia del PSOE? Apoyar al PNV no llegaría para gobernar o apoyar a Bildu para hacer un gobierno de izquierdas o de otra izquierda. Vamos a ver el siguiente vídeo. EH Bildu lograría en las próximas elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril entre el 34,2 y el 35,1% de los votos y superaría ligeramente al PNV que obtendría entre el 32,6 y el 33,5 de los sufragios. Por tanto, la diferencia entre ambas formaciones nacionalistas que se disputa en la hegemonía política en Euskadi sería de décimas, aunque la lista encabezada por Pello Chandiano daría el sorpaso en voto a la candidatura liderada por Imanol Pradales. El CIS ha realizado la encuesta Campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco de cara a los comicios del próximo 21 de abril que refleja también que el PSE se consolidaría como tercera fuerza con entre el 13,3 y el 14,1% de los votos. Le seguiría el PP que sería la cuarta fuerza del Parlamento Vasco con entre el 6,7 y el 7% de los sufragios. El Carrequín Podemos conseguiría entre el 3,1 y el 3,2% de voto y sumar un porcentaje similar entre el 3,1% y 3,6 así como Vox conseguiría entre 2,7 y 3%. Pues amigos ahí tenemos el vídeo el vídeo que hablaba claramente sobre la situación en las elecciones vascas yo le voy a poner al señor Vera varias opciones lógicamente el Partido Socialista lo tenía muy fácil si el PNV sacaba 28 ellos 10 mayoría absoluta pero claro si el PNV no saca esos 28 y el PSOE no saca esos 10 y solo da mayoría absoluta la suma de Bildu Partido Socialista ahí ya se empieza a abrir una serie de variantes que a lo mejor en un principio y siempre según la encuesta de Tezanos que hay que decirlo que en un principio mejor Sánchez no preveía porque incluso nos sacaría mayoría absoluta si juntara PNV con el Partido Socialista y además como eso se lo puede explicar el Partido Socialista a su socio preferente que es Bildu Es muy complicado porque además en el País Vasco tampoco hace falta que tenga mayoría absoluta porque tienen un sistema de investidura que como lo que se impide es en segunda votación es votar no entonces la fuerza más votada sale o la fuerza que se presente y tenga más apoyos entonces el Partido Socialista lo va a tener francamente complicado porque como sea tenga un diputado más o sea el más votado Bildu vamos a ver por dónde sale yo creo que el Partido Socialista no tiene ningún interés de verdad en apoyar a Bildu porque eso le desgasta una barbaridad desde el punto de vista de los votos de su electorado etcétera y además porque el representante el cabeza de lista del Partido Socialista allí el candidato del Partido Socialista a Juryenea ha dicho por actividad propasiva que él no va a apoyar a Bildu claro eso en el PSOE daría un poco igual porque siempre cambian de opinión con lo cual pues si te he visto no me acuerdo y luego termino haciendo lo que considero oportuno pero a mí me parece que ellos tienen acordado con el PNV que van a repetir gobierno y van a intentar por todos los medios esa opción porque la otra opción le puede crear muchísimos problemas en Madrid si ellos al final se rajan con el PNV cuidado que el PNV tiene cinco escaños y se lo puede hacer pasar muy mal a Sánchez aquí en el Congreso de los Diputados así que bueno ya veremos ahora también es verdad como dice esta encuesta de Tezanos don Jesús las encuestas de Tezanos siempre tienen una orientación muy concreta también dice que puede sacar un escaño sumario otro Podemos podría porque están ahí en torno al 3% claro estos dos aliados sí que le obligarían a pactar con Bildu porque estos son de izquierdas y estos no van a querer un pacto con el PNV y mucho menos que en ese pacto pues entrara por ejemplo el PP difícil ahora mismo parece que el tema vasco es fácil pero como salga un resultado de este tipo será bastante complicado la siguiente pregunta es si el PNV pierde el poder que va a pasar en Madrid esta es la cuestión es decir sobre todo si el PNV llega a la convicción tiene la convicción de que se ha sentido traicionado o se siente traicionado por el partido socialista y en cualquier caso si pierde el poder a lo mejor llega a la conclusión de que es que ha abandonado a su electorado de toda la vida que es el electorado de la derecha aunque usted ya sabe que el PNV no se considera un partido de derechas en el país vasco casi nadie quiere decir que es de derechas todos son progresistas centristas reformistas nadie es de derechas y el PNV que siempre ha sido el partido más de derecha de todos los que hay en la península ibérica sin embargo porque si acuerdas de usted un partido vaticanista si acuerdas de usted de Sabino Arano que era patria, dios y leyes viejas o sea más de derechas imposible bueno pues ellos ahora dicen que son socialdemócratas liberales en fin la vida misma Jesús pues nos vamos directamente a Cataluña porque atención que las encuestas en Cataluña nos hablan de lo siguiente estos son los sondeos en Cataluña pues básicamente el partido socialista sacaría 42 escaños el partido Esquerra Republicana 32 Junts 29 el partido popular 13 los mismos que los comunes la CUT 10 y ahí quedaría la cosa de nuevo señor Vera estamos hablando de que es difícil formar gobierno porque la suma de Esquerra Republicana y Junts no sumaría para una mayoría absoluta que tiene que hacer Pedro Sánchez dejarles que gobierne Junts con el señor Puigdemont de presidente junto a la Esquerra con el apoyo de la Esquerra Yo creo que él intentará que le dejen gobernar en solitario con la cerisería con la abstención del partido popular y luego ellos intentarían hacer la misma operación que en el Ayuntamiento de Barcelona es decir que el partido popular le deje gobernar que puedan salir con esa abstención por así decir del partido popular suponiendo que eso diera que no daría porque también tendríamos ahí en la ecuación a Vox y por otra parte habría que ver qué hacen los comunes y por otra parte ver qué es lo que hacen los de Esquerra Republicana realmente todavía es peor porque fíjese que claro en el Ayuntamiento de Barcelona era más fácil porque al final sale la lista más votada y listo en las autonómicas no tiene que salir el partido que tenga mayoría por eso ya se habla bastante de la posible repetición de las elecciones en caso de que no haya un resultado aplastante que permita en este caso pues no sé una mayoría nacionalista que por cierto los de Esquerra no quieren para nada gobernar con Junts no tienen ningún interés en gobernar con Junts pero por otra parte es que no da la suma en principio según las encuestas ahora las encuestas siempre dicen unas cosas y luego los resultados generalmente dicen otras por tanto habrá que esperar aunque efectivamente con estos resultados estamos viendo nos entretenemos eso es lógico pues vamos a continuar amigos porque hoy le ha dado un auténtico baño la señora Cayetana Álvarez de Toledo al señor Bolaños directamente la ha desquiciado al señor Bolaños dice se le ocurrió a usted el alucinado public reportaje con víctimas de la guerra civil vamos a ver las imágenes el PP restauró la paz que es la ley ustedes premian el delito fracturándolo todo incluso la fiscalía ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España como mínimo desde Felipe V y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles entre catalanes como españoles 1640 1714 1934 2017 este último provocado no por la sentencia del TC no por un gobierno del PP por la deslealtad nacionalista que ya denunció Tarradellas y que ustedes alientan conteste a la pregunta prevista y si no mire se lo voy a poner más fácil le voy a hacer unas preguntas más elija una con una me basta mire anote primera ¿cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? ya cero la amnistía corrupta es un hallazgo suyo dos ¿qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio entiendo que la constitución no cambia de opinión tres la víspera de esas elecciones el señor Sánchez proclamó no hubo amnistía ni habrá referéndum piensa el gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera con la misma cara de piedra hasta aragonés se mofa de ustedes cuatro ¿qué están negociando con el separatismo en el extranjero? ¿cómo colarnos ese referéndum? ahorrense el esfuerzo por una vez Sánchez dijo la verdad no habrá amnistía ni autodeterminación lo impidiremos Europa los tribunales y la oposición cinco motivada por esta afición suya al turismo de la claudicación ¿por qué no acepta el señor Illa debatir en Perpiñán? ¿a qué vienen ahora los remilgos? sesiones secretas sí pero debates públicos no la hipocresía es la marca del PCC seis crucial si Puigdemont derrota aragonés y vuelve para ser embestido ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a respaldar al juez Yarena que lo tendrá que detener o van a culminar su traición al Estado? y una última ya por curiosidad ese alucinado public reportaje a costa de las víctimas de la guerra civil ¿a quién se le ocurrió? ¿a usted? por cierto de Qatar a cuelgamuros duritos con los dictadores muertos y blanditos con los dictadores vivos atrévanse con Maduro en realidad señor Bolaños el gobierno debería trasladarse a cuelgamuros porque los que están colgados en el muro del maniqueísmo y la mentira de la polarización y del pasado son ustedes pues un auténtico repaso señor Rivera de nuevo al señor Bolaños que el pobre no sabe por dónde lo viene o sea es que parece que está en otro mundo cada vez que hay Álvarez de Toledo se enfrenta a él y además retratando perfectamente lo que está haciendo este gobierno sí porque además este papel que yo creo de una manera muy acertada le ha dado feijo a Cayetana Álvarez de Toledo pues le viene muy bien ahí el PP ahora tiene un trío de interpelantes tiene más pero fíjese que cuando intervienen por una parte Tellado por otra parte Cayetana y por otra parte el señor Zayas la verdad es que hacen un trabajo duro y correoso de presión al presidente del gobierno y a sus ministros que es interesante ahora las comparecencias y los debates de los miércoles en las sesiones de control merece la pena oírlos nada más que por ver a estos interpelantes y las respuestas del presidente y de sus ministros fíjese que hoy el baño ha sido total sobre todo en la parte final porque le ha dado donde le duele pero luego Bolaños responde lo que le parece esto es una cosa o sea es que le pregunten por lo que le pregunten tanto a Bolaños como a Sánchez como al que sea no responden nunca a lo que les preguntan responden lo que les parece y ya está te preguntan por Maduro y tú respondes por Isabel Díaz Ayuso y ya está esto tendría que estar penalizado es decir el que no responde a una pregunta concreta mire usted la presidenta de las Cortes suponiendo que fuese independiente claro como no lo es suponiendo que fuera presidenta de las Cortes y suponiendo que fuera presidenta lo es por lo menos el sueldo lo tiene y toda la parapernalia lo tiene todo lo que no tiene es la independencia que otros presidentes de las Cortes han tenido tenía que decirle oiga señor presidente tiene que responder a la pregunta del diputado tenía que decirle así y esto se le iba a quedar una cara a Sánchez imagínese pero esto un presidente independiente como fue Peces Barba o como fue bueno ha habido buenos presidentes esto es lo que tenía que hacer tanto en el PSOE como en el PP tendrían que imponerse miren ustedes si le preguntan por AUS tiene que responder con relación a esa pregunta de A lo que no puede es responder lo que le da la gana o empezar a acusarle a usted porque le ha preguntado no sé qué en fin todo esto de los miércoles se ha convertido en un show es verdad que el PP por lo menos ha puesto a tres diputados que son muy buenos y que saben hacer una tarea de interpelación a tres patas negras patas negras lo hacen bien hay que reconocerlo bueno luego vamos a hablar de ello pero ya quiero que me vaya adelantando hoy hay una denuncia ya en los juzgados en el caso Coldo Aldama de manos limpias que se quiere personar ya como acusación particular y hay una denuncia por tráfico de influencias contra Begoña Gómez por cierto la verdad que es una denuncia que no ha salido en todos los medios es verdad que ha salido a última hora de la tarde pero esto ya empieza a pasar el tema de Begoña Gómez de la lucha en el Congreso y en el Senado a ser una lucha en los juzgados que visto lo visto y visto lo que usted ha dicho de que esto se le pregunta si responde lo que le da la gana es donde tendrían que dar explicaciones bueno en todas las cosas Jesús porque yo creo que les han debido interpelar por los las cuestiones vinculadas con Begoña Gómez si no han hecho 100 o 200 preguntas por un sitio y por otro no han hecho ninguna y la respuesta es exactamente ninguna entonces no cuando políticamente no se quiere responder al final ellos mismos se están obligando en este caso a manos limpias que por cierto lleva mucho tiempo que no hacía nada porque claro tenían las manos atadas porque estaban inmersos en un programa en un procedimiento judicial del que han quedado absolutamente exonerados y entonces me imagino que a partir de ahora manos limpias van a empezar otra vez a hacer una asociación activa planteando procedimientos en aquellos asuntos que ellos consideren oportunos pero a mí me parece muy oportuno veremos eso cuando no se quiera responder políticamente al final tendrán que responder en los tribunales me hace una pregunta me tiene que responder con un sí o con un no ¿le gustaría a usted adelgazar dos kilos en dos días? no, no, no eso no puede ser bueno en dos días adelgazar sí pero en dos kilos en dos días no yo tengo la solución en dos días ustedes pueden adelgazar en dos días amigos hasta dos kilos pueden adelgazar de hecho yo lo he hecho y ya lo he visto si ven los vídeos de hace diez días verán que estaba más regordete y ya no solo he adelgazado dos kilos ya he adelgazado y he aprovechado y me he quitado uno de más que me sobraba con el pack express de Naturhaus si te gusta perder esos kilitos de más volver a utilizar las prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no te lo pienses más no te lo pienses más y vete a Naturhaus.es o a tu tienda más cercana o llama al número de teléfono que viene en pantalla 902 15 14 14 y coge tu pack express ojo que la demanda del pack express amigos ha sido brutal y se está reponiendo constantemente porque la gente quiere adelgazar en salud y rápido con el pack express Naturhaus nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de esa denuncia a Begoña Gómez vamos a hablar también atención de las multas que le pueden caer a Begoña Gómez atención las multas millonarias que le pueden caer a Begoña Gómez por la página web de la Complutense ojo que seguiremos hablando de esos 60.000 euros que utilizó Begoña Gómez para dinero a Complutense para hacer una página web para luego utilizarla a ella de forma personal seguiremos hablando y seguiremos hablando de más chanchullos de más presunto tráfico de influencias todo todo lo que no sale en los medios de comunicación después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Suscríbete al canal!